Tiene la carretera para pisar, que está pasando algo de cool ¿Aún no te sabes el tren de pasarela? Hoy te lo enseñamos muy fácil Bueno, hoy estoy con mi amiguita, Shio Que llegó a la casa de sorpresa y aproveché Y me va a poner a trabajar Para que me pague el agua que se acaba de tomar ¿Y yo cómo? Comienzas con un pasito adelante Y vas a hacer como si marcaras una carretera Una curva hacia un lado, una curva hacia el otro Y luego te vas a regresar Cruzas de brazos y haces un caderazo ¿Ok? Una más Y paso adelante Marcas curva Marcas curva Que se regresa rápidamente Cruza brazos Cadera Un poco más rápido Siete, ocho Y un y dos Tres y cuatro Un poco más rápido Siete, ocho Y un y dos Tres y ¡ah! Muy bien La carretera para pisar Lo que sigue De aquí vas a subir tus dos brazos Arriba, abajo Brazo derecho, abajo Otra vez Regresaste Caderita Es brazos arriba en puño Bajan Derecho Abajo Vamos a subir una vez más Bueno, te secas el sudor Lo avientas Y vas a saludar Cual, diva reina Un, dos Tres y un y una sola y seca sudor afuera saludo de reina Muy bien, un poco más rápido Siete, ocho Un y una sola y una sola y seca sudor saludo de reina Vamos con todo completo desde arriba Siete, ocho y un y dos Tres y cadera y un y una sola seca sudor saludo de reina Muy bien Ahora vas a hacer Hacia el lado Torso Dos veces ¿Sí? Un y Y ahora vas a ir por arriba Y vas a hacer una cámara lenta acá Y baja lento, 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 lento Hasta que suelta la canción Te pones de frente y cuerpo, cuerpo ¿Ok? Una más Y Afuera Afuera Hacia arriba Cámara lenta Lenta Te pones enfrente y cuerpo, cuerpo Un poco más rápido Y Un Dos Up Lento, lento Suelta Cuerpo, cuerpo Muy bien Lo que sigue Luego Vas a llevar tu mano derecha por tu cuello Con tu cabeza hacia atrás Y vas a hacer Calorcito Exacto Entonces hiciste cadera, cadera, cadera Mano al cuello Regreso Hace calor Muy bien Y para terminar solamente haces A un lado Al otro lado A un lado Y al otro lado Facilísimo Entonces vamos desde el cuello Y Cuello Y calor, calor Derecha Izquierda Derecha Izquierda Un poco más rápido Siete Ocho Cuello Y calor Calor Un Dos Un Dos Vamos todo completo Desde arriba bien lento Va Y Pierna adelante Carretera Carretera Y regresa Cruzo Y cadera Para ir Con las dos manos Baja Una mano Y Seca Sudor Saludo De reina Y Un Dos Hacia mí Cámara lenta Lenta Y Cuerpo Cuerpo Para hacer Cuello Y Calor Calor Derecha Izquierda Derecha Izquierda Muy bien Vamos un poquito más rápido Cinco Seis Siete Y Y Carretera Que regresa Y Dos manos Una mano Calor Y saludo Un Dos Por arriba Lento Lento Cuerpo Cuerpo Cuello Calor Un Dos Tres Cuatro Muy bien Y ahora vamos al tiempo de la música Cinco Seis Siete Y Tiene la carretera paralizada Un Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Siete Ocho Un Y JAP JAP Cinco Seis Siete Ocho Muy bien